La planta es la planta que quiere instalarse en esta localidad. Produce electricidad usando como combustible guano de pollo de algunas empresas que se comprometieron a proveer de ese combustible que es altamente contaminante. ¿Por qué usted dice que esta no es una central termoeléctrica? Bueno, muy simple, porque que una central tenga un proceso térmico no significa que sea termoeléctrica. O sea, ¿me salió todo esto de una vacuna? No sé. O sea, ¿a qué vamos a llamar? ¿A qué llamar a Caravillero? ¿Quiénes son? Pero ¿para qué quieren que se lo diga? Si son todos, nosotros no vamos a excluir a nadie aquí. Llegaron engañando como han llegado toda la vida a los empresarios. En casa por medio hay una persona que tiene cáncer. Y nosotros con Aceituna vivíamos, teníamos calidad de vida. Aquí lo único que hay es pobreza. Que no nos vengan a molestar con la peor calidad de vida. Lo que queremos es mejorar la calidad de vida. Si el Salvo Vial Agrosúfer quisiera no entregar el insumo a Fibro Andes, no hay proyecto. Y que vuestra firma sea el sello de la calidad de la tierra y la salud de los habitantes de la CEPA. El rechazo a Fibro Andes es un botón de la región y el país. Sería desastroso pensar que una tenga que tomar la determinación de desaparecer de acá. O pensar que este valle tan hermoso pueda desaparecer. Estudio funciona un... ¡Suscríbete al canal!